Música Yo soy el director técnico del mejor equipo, del mejor equipo y la estrategia en lograr sacar de cada uno de los jugadores lo máximo, ahí está todo. Ustedes hacen punta estrella y no se saca nada, en cambio gente común y corriente por un equipo bien afiatado, con el espíritu, que está convencido que puede ganar, gana. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, 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 bravo!